No hay apuro Eh, eh, eh Eh, eh, eh La, la, eh Eh, pero, 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 eh Eh, eh, 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 eh La, la, eh Eh, eh, eh Eh, eh No hay apuro La, la, eh No hay apuro Eh, eh Eh, pero 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 No hay apuro Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh La, la, eh Eh, pero 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 Eh, eh Eh, eh Eh, eh No hay apuro pero... la... la... no hay apuro, pero... Pero sí, va a ocurrir en un futuro muy cercano, muy probablemente antes de 15 años. Que tengan muy buenas noches y muchas gracias. ¡Sotelo! ¡Sotelo! ¡Democrático, Sotelo! Como dijo un amigo, las nubes pasan, el azul queda. Yo no tengo vocación de perro homosexual.